hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice virginia ha comido 2 sextos de su chocolatina íñigo 4 sextos de la suya y maría 3 sextos de la suya si las tres chocolatinas son iguales a cuál de los tres le queda más y a cuál le queda menos bueno lo primero que tendríamos que hacer es calcular cuánto tiene cada uno cuánto come y por lo tanto cuánto le queda la primera sería virginia nos comenzamos con virginia y para saber cuánto le queda hay que escribir cuánto tiene inicialmente tiene la chocolatina completa o sea uno y de esa de ese uno de la chocolatina completa de la unidad ha comido no ha comido dos sextos uno menos dos sextos y uno menos dos sextos cuánto es aquí para no complicarnos la unidad nosotros la podemos re expresar como seis entre seis porque seis entre seis es uno y ahora son fracciones homogéneas seis sextos menos dos sextos nos da cuatro sextos allí nos da cuatro sextos entonces eso es lo que le queda a virginia de su chocolatina le queda cuatro sextos bien hacemos lo mismo para la siguiente persona en este caso la siguiente persona es íñigo íñigo nos dice que comió cuatro sextos de la suya entonces menos cuatro sextos seis sextos menos cuatro sextos nos da dos sextos nos le queda solamente dos sextos de su chocolatina y por último y por último no menos importante pero por último tenemos a maría no por último tenemos a maría y nos dice que maría ha comido tres sextos de la suya entonces seis sextos que la unidad la chocolatina completa menos tres sextos son fracciones homogéneas homogéneas tienen el mismo denominador seis menos tres estrés bien entonces ya sabemos cuánto le queda a cada uno de ellos y ya sabemos cuánto le queda su chocolatina para eso hemos calculado el total de la chocolatina inicialmente menos lo que comió menos lo que comieron cada uno de ellos decimos respuestas la primera pregunta nos dice a cuál de los tres le queda más quien tiene más es virginia no que es cuatro sextos porque íñigo sólo tiene dos sextos y maría tres sextos virginia y le queda más cuatro sextos entonces decimos a virginia le queda más punto luego la segunda pregunta nos dice a cuál le queda menos bueno obviamente virginia no es entre íñigo y maría quien le queda menos es a íñigo sólo dos sextos entonces decimos a íñigo le queda menos punto y esas de allí serían nuestras respuestas para esta pregunta bien respuestas bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que te hayan sido útiles esta pregunta de operaciones con fracciones y fracciones homogéneas que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau